¡Dale hola mi amigo! ¡Hola chicos! ¡Wow muchachos! ¡Miren este paisaje maravilloso! Esta es la Sierra del Montsec Este es el hermoso embalse también de Canelles Y miren el color que tiene el agua Allá se puede ver gente haciendo piragüismo Es una zona ideal para recorrerlo en Piragua Estamos en la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Huesca Al límite con la Comunidad Autónoma de Cataluña Vamos a transitar por la que denominan Las escalinatas más vertiginosas de toda España Tremenda rutini ¡Vamos! Ahí vamos Este es un sendero natural que une Montfalcó Con el Congost de Montreveil Una altura de unos 83 metros en 291 escalones Y el paisaje es impagable Se los puedo asegurar ¡Yes or not! ¡Yes! ¡Qué bueno que viniste! ¡Gastia Huesca! A la Comunidad Autónoma de Aragón Me gusta la Comunidad Autónoma de Aragón Tierra de Reyes también De Rey Esto va a estar súper divertido Andy Están súper bien acondicionadas Las escaleras están muy bien enclavadas a la roca con anclajes ¡Guau! ¡Qué maravilla! Esto es divino Mirá lo que es el embalse El embalse está... Es de locos Y el color del agua Hay muchas barquitas y gente Una cantidad de gente haciendo piragüismo Tiene que estar genial darse un paseo por aquí en Piragua Echen un vistazo a cómo está enclavada la escalera aquí en la roca ¿No sufres de vértigo, no? No, no, de momento no Pero es para pensárselo Pero vale la pena por las vistas ¡Guau! Es impresionante Son unos 4 kilómetros de longitud Recorre esta zona súper atractiva del valle del río Ribargozana Esta vía peatonal sustituye al histórico camino Que quedó anegado bajo las aguas del embalse ¡Uh! ¡Uh! La escalera la verdad que la mantienen en perfectas condiciones ¡Guau! ¿Seguimos? Sí Es muy lindo, muy lindo Para que veas que te traigo a parajes de ensueño también Y no solo a pueblos olvidados Bueno, por alguna pasamos ayer, ¿eh? ¡Contempla! Contempla esto ¡Guau! Hemos ingresado por un pequeño pueblito que se llama Viacamp Ahí comienza un camino forestal Pero que está en muy buenas condiciones Lo pueden transitar en cualquier tipo de vehículo Vas atravesando una cantidad de pueblitos abandonados El paisaje es muy lindo Hasta llegar al parking de Montfalco Ahí aparcan su vehículo Y empiezan la ruta Una ruta que está perfectamente señalizada Y la pueden hacer con niños o con quien sea El único consejo es Traer bastante agua porque el calor pega bastante Caminar Y respirar tranquilamente Y disfrutar del entorno Que la verdad que es Espectacular ¡Guau! ¡Qué belleza! ¿Qué ha pasado? Está súper pequeñita ¡Guau, chicos! Miren lo que es esta sierra Ok Bajan senderistas Muchos, muchos No, vengo yo sola ¿Ha estado bueno? Sí Gracias Adiós Acá se estrecha bastante Sí, sí Scalerini Lo más grande Vale 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 Un 100% para abajo Para el precipicio ¡Uuuu! Te viene bien equipada, eh Con seguro y todo, eh Bueno, hombre No, la perra Ah, la perra Sí, no, tengo una calda arriba Que la vais a ver Ah, ¿y qué va arriba? Sí, no Porque es que las escaleras Como que dan poco de miedo Ah, ¿y cómo baja ahora? No, no, se ha quedado ahí Ah, se ha quedado ahí Sí, no, yo me las bajo Y me las subo otra vez Ah, ok, ok Sí, se queda ahí arriba Ahora veréis Ah, ok Muy bien Adiós Hasta luego Allá al final Como que se estrecha el cañón Está espectacular la zona El perrito se aguanta acá Ey, ey, ey No, baje sola, eh Mucho peligroso, eh Ey Se está bajando Se está bajando, eh Vale Ahí va, eh Va contigo Vale Es bastante peligroso Para un animal acá A ver si pasa por ahí Vamos a ver Va bajando poquito a poco Creo que lo va a conseguir Le estaba costando un poquito Pero lo va a conseguir Venga Vamos a ver Adelante Ladies first ¿Esto qué sería, Andy? ¿Qué sería esto? ¿Eh? No, no Pero No ¿Qué sería esto? Decime lo que me gusta ¿Qué es? Ah, un puentini ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué puentini, eh! Como le echo un poquito yo Estás perdido Ya no sé Están buscando comida, ¿no? Sí Ah, le han tirado a ustedes Le han tirado un poquito Con eso Bien Con eso Carpas Carpas, sí Qué lindo pez, eh Parece bagre también Porque tiene bigote Bueno, nosotros Hemos metido los pies Nos poníamos aquí Con los pies Y le echábamos el pan ¿Pies de nuevo? Los traí ¿En el agua? Y venía Y venía Y pasábamos Y los hemos tocado Y todo Y fue suave Sí, sí, sí Se ven mansitos, eh Si será el mansito Que pongo los pies en el agua Y ahí se quedan, eh Qué grande Las carpas Te están esperando Para devorarte Te están esperando Son enormes Son enormes Ahí voy, carpas Ah, qué buena, boluda Están mis carpas Son súper grandes Ah, están buenísimas Esto es la felicidad Ah Qué grande Ah 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 Te atacan Te atacan Te atacan Están súper cerca No nada es entre delfines Pero nada es entre carpas Me encanta Está buenísima Ah, el agua está increíble Tiene una temperatura divina Es súper buena Súper buena No, pero no te van a hacer nada Hombre, ya sé que el árbol no me va a hacer nada Pues lo que tienes que tener cuidado Es con la paturralla Esa sí es peligrosa ¿Con la qué? Con la paturralla Ese sí es un animal que puede atacar ¿Sí? Sí Pero es normal en pantanos Es bastante normal en pantanos y ríos Gastón, no me digas eso ahora mismo Está la carpa y la paturralla La paturralla sí es peligrosa Claro, me lo podías haber dicho Cuando estaba fuera del agua Ataca a la víctima Se le mete entre las piernas En serio La paturralla Se te mete entre las piernas Pero acá No creo que haya Acá paturralla no hay Ya, me lo dices dentro del agua Ay, qué toco Uy, uy Qué buena está el agua Está súper buena, eh Y mira el cañón allá al final Lo que es La vista Me parece impresionante Estás bañándonos aquí Es un lujazo, eh Esto sí que es un lujazo Qué bueno que vinimos aquí, eh Además del calorazo que hacía Es tan genial Es un paisaje impresionante, eh Es una hermosura esto Impresionante De locos Guau Y el agua es que no puede estar ya más azul Es que parece que brilla Bueno, va Se escucha un alma, eh Nada, nada Está ahí, ya está como si nada, eh ¿Se fue? No, no, está ahí, míralo Lo ves con el rostro ¿Habas dejado algo? Ya se va Ya acabé de sentar Apaga el motor, a ver Ahí fue el cerro del principito ¿Cómo estás, amigo? ¿A dónde vas? ¿Te veo un poco cansado? ¿Cómo va la casa? Está como viejito Cansado Andy, mira Andy, mira Qué divino ¿Qué, buscas comida? No tenemos nada para darte No tenemos nada Es buenísimo Es divino ¿Te vas? No tenemos nada para darte Perdona Vas a tener que cazar algo por ahí Nos vamos Ten cuidado con la carretera Que no te pise un coche Adiós Corre hacia el bosque Corre, corre Que acá pasan autos Vamos, ando Chao Vamos, vamos Vamos, vamos La misión del día de hoy Es llegar hasta el pueblito abandonado De finestres O finestras Que está a unos 15 kilómetros De las pasaleras de Montfalcó Lo pueden hacer de dos maneras O bien pueden ingresar desde Montfalcó O si no, desde un pueblito Que se llama Estopiñán del Castillo Que es como lo estamos haciendo nosotros Hay unos 12 kilómetros Transitando por esta carretera Bastante empedrada Lo pueden hacer perfectamente En un vehículo que no tenga doble tracción Si lo hacen con tranquilidad O caminando Y disfrutando de esto Además del pueblito de finestres Que quedó abandonado en gran medida Debido a la construcción Del pantano de Canelles En 1960 Que hace de límite natural Entre la comunidad autónoma de Aragón Y Cataluña Van a poder apreciar Una de las grandes maravillas Naturales de esta zona La llamada muralla china De finestres ¿Algo más que agregar a esto, darling? Está todo perfecto Entonces Ahí vamos Esta vendría a ser la plaza Del pueblo La mayoría de sus casas Están en ruinas Aunque Queda solo una vivienda Que sigue siendo utilizada Por sus dueños Que generalmente La utilizan los fines de semana Esta es su iglesia Del siglo XVII Iglesia románica Wow Esta es la plaza Esta es la plaza Esta es la plaza Esta es la plaza Vaya construcción en ruinas Ahí tendría que haber una virgen O algún santo Hay una carta aquí muy linda Que la ha escrito Una vecina de finestres Aquí en la entrada de la iglesia Se las voy a leer Mi querido finestres Lo que más quiero en el mundo Es mi familia Pero también a finestres A todas las personas Y el terreno Este rincón de la ribagorza Es muy especial Pues finestres Forma una pequeña parte de él Mi marido Cisco Que en paz descanse Nació en finestres Yo también Y nuestra primera hija Qué hermoso fue todo Qué recuerdos La verdad No quisiera tener tanto amor Pero me sale del alma También pienso Que podría ser de otra manera Pero no lo es Y doy gracias a Dios Por poder expresarlo Y recordarlo A mi avanzada edad También queremos a Montfalcó Fet Blancafort Pueblos que nos traen Grandes recuerdos Sus casas Sus gentes Todos lindan Con este hermoso río El Noguera Ribargozana Os quiero a todos A los de aquí A los que venís de afuera Por este hermoso rincón Cuidar de finestres Y de todas las cosas Que son muchas Las queremos Y queremos que todos Podáis disfrutar Como yo disfruto De este rincón De esta maravilla Pronto voy a cumplir 90 años Y mi más ardiente deseo Es que cuidéis De finestres Mi pueblo Os lo pido De todo corazón María Patrocinio La patro Guau Si podéis leer Este escrito No lo rompáis Lo he escrito Con el corazón Pues finestres Lo llevaré siempre Dentro De mí Este Donde Este Me ha llegado El alma El pantano De Canelles Inundó por completo Los cultivos Repartidos Por la ladera De la montaña De este pueblo Y por si fuera poco Las comunicaciones De finestres Con algunos pueblos Vecinos Quedaron enterradas Bajo el agua Y dejaron al pueblo Completamente Incomunicado Una gran pena Que este pueblito Haya quedado así Quizás en el futuro Sea Uno de los cuantos Pueblos Repoblados Que hay ahora mismo En todo el territorio español ¿Quién sabe? ¿Quieres repoblar finestres? ¿Eh? Hombre Wow chicos Miren lo que es Esta maravilla Natural Se trata de Dos estratos Rocosos Paralelos Alineados Y completamente Verticales En el medio De la muralla Se levantó El castillo De finestres Aunque solo Se pueden ver Las ruinas El movimiento De las placas Ha forzado Que las estructuras De piedra Queden perfectamente Verticales Wow Esto es prácticamente Como apreciar O a la gioconda O la capilla Sixtina Una auténtica Maravilla Tremenda fotini Te voy a hacer Mirá Mirá que fotini Ahí con la muragini Ahí Smile Big smile Haceme fotini A mí también Haceme fotini Ahí Muragini Pueblo abandonado Tiene muragini Tiene castillini Lo tiene todo Vamos arriba Hola Escuchas el eco Castillini Muragini Me encanta Ten cuidado Estamos bajando Para acceder A la parte Del castillo También hay una ermita Miren el tamaño De las piedras Son enormes Acá se puede apreciar Mejor La ermita Y el castillo Un poco más A la izquierda Hay una torre Defensiva Ahora estaríamos Esto sería Barranquini Ok Barranquini No te olvides Te está gustando ¿O no? Sí Mucho Mucho Muy bien Echen un vistazo A esto Chicos Uh Qué maravilla El embalse Las rocas Allá arriba Está la ermita De San Marcos Que estuvimos antes Mirá lo que es esto Impresionante Esta es la ermita De San Vicente Aparte la tranquilidad Que hay acá Nos sopla Una brisa No se escucha Absolutamente Nada Es de locos Mirá la ermita Está recopada También Se mantiene Bastante bien Muy bien Chicos Muchas gracias Por acompañarnos Aquí nos despedimos Desde esta Maravilla Natural Les mando Un fuerte abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo video Muragini De Huesca Lo más grande Chau Hasta luego ¡Gracias!